¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy Venimos llegando a esta Bonita fiesta De 15 años De Jocelyn Ruiz Y al parecer ya se escucha la música Vamos a ver Que ya sucede, todavía la chica Y sus damas chamelanes Cortes de honor están en las fotografías Las esperamos Y si efectivamente vamos a iniciar Y a esperar A que llegue Nuestra anfitriona De esta tarde Dinastía norteña La gente que viene llegando La gente que viene llegando a esta tarde La gente que viene llegando a esta tarde La gente que viene llegando a esta tarde Por acá nos acompañan los muchachos de la dinastía norteña Buenas tardes, bienvenidos a todos los quinceaños de ellos La gente viene llegando con la comida 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 La comida La gente viene llegando con la comida La comida bueno y van a comer, buen provecho de la misa a la mesa y de la mesa al bogote, hay que comer antes de ser cristiano, sobre todo, bueno, buen provecho para yo ser el equipo de acompañamiento, la gente que nos acompaña esta tarde, gusto saludarles, sobre todo, bueno, que ya están sirviendo por ahí un riquísimo platillo, vamos a ver que es lo que vamos a hacer, de gustar esta bonita tarde, en esta bonita recepción, sobre todo, bueno, por ahí yo salí, ahorita vamos a platicar con ella, a ver cómo se siente y que dé los agradecimientos a toda su gente, a todos sus padrinos, a la familia que nos acompaña el día de hoy. la gente ya están llegando no se vale bailar, a todos, aquí a las madrinas, a la quinceañera, ¡Vamos! 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 Muchas gracias muchachos A la dinastía norteña Desde Santa Rita, gracias a Catecas Para la gente que viene llegando La gente que está acá afuera, está nubladito Se puso algo rica la tarde Porque he estado haciendo estos días Cómo hace calor y pues bueno Que los norteños ya se fueron Algunos ya estamos en un 30% De los que ya se fueron, falta el 70% Se van mañana Se van el viernes, se van el fin de semana Y se acabó, pero los esperamos El próximo mes de julio En las vacaciones, sobre todo por la gente Que hace posible, quiero mandar los saludos A Corina, no sé si es Sánchez Hernández Corina, Corina Es la única que se llama Corina, oiga me mandó Unas vitaminas, que para que me Vitamine, que porque Bien que me va a hacer falta y si hubo mucha desvelación La boca, corina Yaman Yaman � No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no. Es hora, se los va a cuidar Ella ya está con sus platos Con provecho a la gente que ya está comiendo Con provecho, aprovecho ¡Suscríbete! 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 Este es el recuerdo de los 15 años de Jocelyn y sus felicidades. ¿Tú eres el padrino? Ah bueno, vamos a comer antes de que otra cosa suceda, saludos y buen provecho, buen provecho, buen provecho y vamos a comer. Ya comimos. Y ya bebimos, está lloviendo en Santarrita. Madrina, vete a bailar, madrina. Madrina, vete a bailar. Madrina, vete a bailar. Madrina, vete a bailar. Madrina, vete a bailar. otra bailadora ahorita la bailo ahorita la bailo a la siguiente canción vamos a ver que está pasando por acá en Zacatecas México, que le digo yo en Jerez, Zacatecas cayó un revolucionario de agua buenas bendiciones señores buenas bendiciones bien recio está estupido, a ver si ya llueve ahora no se mojen vengase panino no se mojen no se mojen no se mojen bien muchos gordales comare no se mojen que llueva ahora no más ya está falta nos estábamos muriendo de calor si no llovía hoy nos muriamos de todo no se mojen se va a mojar no, está llueve llueve es más no se mojen en el consequences que no se oye agártenla ¡Gracias! ¡Hola! 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 Buenas tardes! Aprovecho a toda la gente que ya comió y sobre todo que ya nos acompañaron a esta riquísima comodera a ver acá está la madrina ahorita vamos a ver ¡Hola! 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 Me sacó a bailar y le dijo ahorita vamos a bailar ahorita vamos a mandar los saluditos aquí a la quinceañera los buenos deseos que sea muy feliz aquí es que escuchamos y es ahí todo esto ¡Ven acá! ¡Hola! 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 Palabas dos Episcopilio 5 ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Gracias a mis hermanos ¿Y cómo se lo están pasando? ¡Muy bien! Oigan, con una felicidad fuera de la quinceañera 這樣子 Que se las sigan pasando bien y esto apenas comienza ya lluvio ya esta el calor a todo lo que da pero no mas que la lluvia como ven un saludo a la gente de Juárez las cruzas de los bares que vinieron a este bonito festejo y hasta las bailamos que bonito lo bonito y bueno hace calor tremendo que no se interese e que van a morir si la va a morir Marino! Buen provecho y que de suro y en champi y que de suro y en este departamento y que de suro y que de suro y en este departamento ¡Gracias! 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 ¡Que hora es que aquí está! Llega la llave, ojalá que llueva Que llueva mucho más ¡A las cocineras! ¡Salud! ¡A la singularidad! Elción de México Como la historia era Y estaba mal D se guardó la más Para la quinta sera Desde la chiesa de un gran Los saludos a las gentes de Tijuana, de Juárez, de Monterrey, de ESP. Buenas canciones pesadas. 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 La cantidad, con ella, en los destinos Bueno, si va a jugar, lo haré En el fondo, no me sirven para que me sirva En la cara se la 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 la, No nos sirven para que me sirva Porque se la 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 la, No nos sirva, No nos sirva ¿Tienen calor? Vamos a mandar saludos ¿Cuándo venga? ¿Ahorita? Las felicitaciones para la quinceañera Muchas gracias para la quinceañera Que cumpla muchos años Quiero mandar un saludo para el dinero Para salir atrás Y a su camino Gracias Lo aprovecho, ya estas con el postre Ya saben que cargaba el diablo Y mentira Oiga, los saludos a todos los de por allá De Topeca, Kansas De Reno, Nevada La gente de California De San Antonio, Texas De Texas Y por aquellos rumbos ¡Gracias! 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 productos que quinceañera Besos María Besos María Besos María Besos María ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Le mandamos los saludos a Gloria Gutiérrez con esta canción que le gusta a ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, ¿cómo andas? Bien, bien, ya ha salido usted. ¿Ya comiste? Ya, ahorita voy a comer. Ah, bueno. Miramos allá de la presa, no hay agua, no hay nada. Pero ahorita está llueve y llueve. Pues para arriba, pero por las lluvias. Ah, bueno. Pero hoy, ¿y aquí para el real? ¿Andas bien remojado tú? Dices que no. Ojalá que llueva, tres, cinco días, un mes seguido. ¿Cómo ves? ¿Cómo dice la Biblia? Cuarenta días, cuarenta días seguiditos. Ojalá que llueva. Ojalá pues. Sí. Unas felicitaciones a la conseñera, lo que le quieras desear. Con mucha felicidad, ojalá que le guste. Gracias. Gracias. Ahorita. Ahorita estoy a la mera. Y a bailar en las bonitas polkas. A la mera. Ahorita. ¡Ahorita! Ahorita. Ahorita. ¡Gracias! 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 Este es el de la garrafa ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde querés? ¡Abo caminar por acá! ¡Gracias! ¡Qué grata sorpresa! Ver a Londra, ya que anda por aquí Echándole ganas a la vida Un gusto saludarla A su hermana A la gente que nos acompaña Y bueno, con esta canción vamos a seguir Un poquito más al ratito Continuamos Iba a decir, conseguimos Buenas tardes Continuamos mientras la gente termina de comer No sé si aquí van a hacer algún brindis El pastel, lo que tengan preparado Y si no, pues a la hora del baile Así es de que nosotros seguimos aquí En esta bonita recepción En honor a los 15 años de Jocelyn Ruiz Desde El salón de la familia Acuña Orozco Con esta canción La finalizamos Canciones de Jalino Sanchez El salón de la familia 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 Y sobre todo Agradecerles a ustedes la invitación A los 15 años de Jocelyn Y bueno Va a seguir el baile Por aqui ya acomodaron Ya hicieron el espacio La gente que están aquí comiendo todavía Y pues aca Y hasta la agrupación del momento Buen provecho muchachos ¿Cómo andan? Ahí les tenemos una sorpresa por parte del topo El día de mal El sábado, hoy es martes hasta el sábado Y para ver nosotros vamos a continuar Esta bonita celebración En honor a los 15 años De Yosin Por aquí tenemos ya unos tostecitos Unas gelatinas, unos dulcecitos Y el riquísimo Riquísimo pastel Un brindis y todo lo demás que van a estar haciendo En un rato más Vamos a continuar con más Saludos y que pasen Una excelente tarde-noche Desde Santa Rita, Cereza, Cateca ¡Suscríbete al canal!